Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a seguir buscando los mejores y los peores hospitales de México y del mundo, por supuesto, justamente para informárselo al resto de la comunidad. Recordarán que tenemos una página llamada Medvisor en la cual uno se puede meter y calificar la experiencia que tuvo durante la enseñanza en algún hospital de México y de otros lugares de América. Específicamente, los criterios que se evalúan son los que consideramos más importantes para la formación de los médicos residentes, los médicos internos y algún otro estudiante, por supuesto, de ciencias de la salud. Son cosas como educación o enseñanza clínica teórica, básica, procesos administrativos, etc. El día de hoy específicamente quiero mostrarles algunos de los resultados más nuevos y cómo probablemente el Hospital General de Celaya se haya convertido en el peor hospital de México. Si nos vamos a la página de Medvisor, pueden ver aquí que es medvisor.mx. Específicamente, si le damos en inicio, nos va a pedir que nos metamos y ya registrados podemos, desde antes, de hecho sin registro puede uno ver las calificaciones y aquí tenemos las últimas calificadas y las peor calificadas y el Hospital General de Celaya ha superado con creces a los otros peor calificados que teníamos previamente. No solo eso, no solamente su calificación es básicamente inexistente, ni siquiera reprobatoria, sino que es de los hospitales que más calificaciones tiene. Una vez que nos metemos aquí, no lo voy a hacer en este momento, pero justamente varios de los médicos que están ahí estudiando han acusado de violencia de todo tipo, de acoso sexual, de falta de ayuda por parte del Departamento de Enseñanza, de los médicos adscritos y otro tipo de cosas que por supuesto sabemos no son aceptables durante la formación de los médicos y el personal de salud en este tipo de instituciones. Una gran tragedia porque por supuesto en Celaya hay grandes médicos y hay grandes escuelas muy reconocidas para enseñar justamente Medicina y Ciencias de la Salud. Pero bueno, no tiene una buena calificación en absolutamente nada, completamente reprobado en enseñanza teórica, enseñanza práctica, atención al paciente y aquí es justamente la calidad que se le brinda a los pacientes cuando están hospitalizados en esta institución, insumos que los médicos tengan lo que necesitan para hacer su trabajo, desde los medicamentos requeridos para darle atención al paciente y que no tenga que ir el paciente a comprarlos o el personal de salud a comprarlos, pero también equipo de protección personal, muy importante durante la pandemia, bisturíes, o sea, equipo que se necesita, punzocats, etcétera, para atender a estos pacientes. Respeto, que por supuesto, como pueden ver, es en la que sale peor de todas las demás rangos para puntuación y los procesos administrativos, que aquí lo principal que estamos incluyendo, por supuesto, es que le permitan a los médicos que están ahí estudiando, hacer procesos administrativos, cosas como titulación, cosas como inscripción en la universidad en la que ellos en teoría están estudiando, que se les permita hacer eso y que, por supuesto, se les oriente cuando sea necesario el departamento de enseñanza, el hospital y, por supuesto, también la universidad. Ahora, dentro de los otros peor calificados, que de nuevo aquí podrán ver los comentarios tan desagradables que tiene el hospital, que no voy a meter porque son bastante intensos. Tenemos otros hospitales muy mal calificados, pero de nuevo ninguno como el Hospital General de Celaya y aquí está el Hospital General de Chihuahua con punto 6, ligeramente mayor, menor calificación respecto a administración. Sin embargo, aquí solo una persona fue la que ha votado y el Hospital General Dr. Juan Ramón de la Fuente, que este, por supuesto, está en Iztapalapa, Ciudad de México, con punto 9. Porque aquí la enseñanza teórica solamente sacó la mitad de calificación, 5. No le fue tan, tan mal como a los otros en todos los rubros, básicamente. Y, por supuesto, hay otros bastante, bastante mal calificados. Ahora sí nos vamos a los mejor calificados. Estos, por supuesto, no van a sorprender. Algunos sí sorprenden, pero muchos no son sorpresa para nadie. Tenemos el Hospital Naval de Cozumel. Los hospitales navales, en términos generales, pues están muy bien calificados y tienen muy buen nivel académico, igual que los hospitales de la Secretaría de la experiencia en este lugar. Además, en MedVisor ya saben que, además de tener el mejor y, o los mejores y los peores hospitales para los estudios, tenemos la lista negra, que son aquellos, y esta, por supuesto, la retroalimentamos o nos enteramos, muchos de los casos, por lo que ustedes nos dicen y por lo que ustedes nos avisan que está pasando. Cuando hay cosas que ameritan, que realmente ponen en peligro el bienestar de los médicos y el personal de salud que está laburando y estudiando en esa institución, va incluido en la lista negra. Y hasta ahorita tenemos a Isemimtlanepantla, al Hospital General de las Américas, EKTP, que ha tenido numerosos casos muy públicos de humillaciones y de violencia muy importante contra los médicos que ahí están estudiando, Hospital General Caborca, y solo para mencionarles todos, Centro de Salud Santa Rita Tlahuapan, y me parece que son todos. Hasta este momento, por supuesto, si saben de otros centros que vamos a investigar, será muy importante para nosotros conocerlos y poder seguir comentándolos y presentándolos. Nos ayudan muchísimo todas estas votaciones que ustedes hacen, el hecho de compartirnos esta información y nosotros poder compartirla con el resto de las personas. Creemos que es esencial para todas las personas que están decidiendo dónde van a estudiar, ya sea su especialidad, su subespecialidad, o el internado, o incluso alguna materia dentro de la carrera de medicina o de alguna otra carrera de ciencias de la salud. Por favor, sigan metiéndose a la página y sigan comentándonos todo lo que les ha pasado, cuáles son los mejores, cuáles son los peores. Ayúdenos a encontrar el mejor y el peor, o los mejores y los peores hospitales para estudiar en México y, por supuesto, en toda América. Antes de irme, quería también agradecer a las personas que hacen posible todo el trabajo que hacemos en este canal de manera gratuita, gracias a la donación que ellos deciden hacer de uno o de dos dólares al mes. Y este vídeo que se lo desea dedicar a Abraham Santana, Dr. Amilis, Antonio Guizar, Héctor Lagos, José Luis Tobar, J.D. Montt, Jason Silva, Héctor Lepe Sainz, Mike Ángelo, Guadalupe Guardiola, Rodrigo Álvarez, Glis53, Moni Lake, Carlos Luis, Jivón Grón, Luis Ernesto Peraza, Leonor Pávez Cabezas, Joab Rodríguez, Cindy Magaña-Bobadilla, Gustavo Francioli, Alejandro Pardo, Dr. Mineralín, Gilberto Arhueta, Javier Mejía, Hernán Gustavo y Sandy Oliva. Muchas gracias por todo el apoyo que nos brindan, por permitirnos seguir haciendo este tipo de contenido, compartirlo con todos. Y ahora sí, terminamos. Como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo. Compartan la información. Este vídeo es en parte posible gracias a nuestra tienda en línea Synapsy Store en synapsystore.com, donde ahora además de encontrar los productos que ya conocían, como nuestros libros originales, por ejemplo, Farmagrafía del Dolor y las presentaciones con las que hacemos los vídeos para el canal, también van a encontrar algunos servicios como consultoría para tesis, estadística, editorial y de algún otro tipo. Finalmente, dentro de las presentaciones, por supuesto, van a encontrar las de los principales vídeos que ya conocen, nuestro libro de Farmagrafía del Dolor y algunas otras cosas que les podrían interesar. Gracias.